Cuando él empezó a ver que yo era así como tan majeñada, tan de mala clase, él llegó un momento que dijo como que hasta ahí y no me la voy a dejar montar más. Y nos pusimos a orar, nos pusimos a orar. Y cómo le parece, hermano, que Dios nos hizo el milagro, hermano. No llovió, nos hizo una tarde hermosa y una nube cubrió la cuadra. Porque hizo un sol después, Dios. Porque esto estaba haciendo un solazo por todos lados. Y mira que, pues, no sé si soy un fanático o qué, pero yo vi la respuesta de Dios. Claro, claro. Y el Señor, muy lindo. O sea, todo era así como un sol impresionante. Y esa cuadra de la iglesia, toda en sombra. O sea, había una nube ahí como tapando y eso era, o sea, porque los hermanos estaban en la calle. En la calle, obviamente, no había con qué taparlos a todos. Y sí, el Señor, muy lindo. Pero eso fue... ¿Y cómo estuvo los regalos? ¿Sí fue equilibrada la balanza? Oiga, hermano, ¿cómo le parece que un regalo fue que nos dieron la luna de miel a San Andrés? Nos la regalaron. Y entonces, yo de aquí para allá en el avión, yo le decía al Señor que el avión no se caiga, Señor, que el avión no... Era mi primera vez montando, pues, en un avión. Señor, que el avión no se caiga. O sea, pero ya de venida le dije, Señor, si se quiere caer, que se caiga. Imagínate. Imagínate este bello. Consagrado. Dice Suso por ahí, el que lo entendió, lo entendió. Ay, bendito. No, hermanos, mira, que nos fue muy bien, muy bien. Eso fue lluvia de sobres. Y muchos, muchos sobres. Y también regalos. Nos, pues, prácticamente todo lo de la cocina nos lo dieron. Y la plata, la plata con eso nos, nos dieron la luna de miel. Entonces, fue una bendición. Claro que si hay alguno por ahí que no haya dado el sobrecito, todavía lo puede enviar. No, fue una bendición, la verdad, sí. Y fuera de que repartimos todas las tarjetas, mi suegro a lo más se acabó la abogada. Dijo, todos están invitados, es en el colegio tal. Y nosotros, ay, Jesucristo, su comida no va a alcanzar. Pero gracias a Dios. Si alcanzó, eso invitó a todo el que estuviera por ahí. Sobró media lechona. Alguien escribió por ahí que es que, uy, ¿cómo hicieron para que se multiplicara? ¿Será que sucedió el milagro de los panes y los pececillos? Pues sí, nos sobró media lechona, nos sobró. Pero es que eran seis, ¿cuántas lechonas? Fueron como cuatro lechonas y media. Grandes. Pero no, eso fue el señor, es muy lindo, mejor dicho. Y entonces, una vez que se casan, regresan de la luna de miel, ¿cómo fue esa? Porque ya ahí se fueron los 600 invitados, ya ahí se acabaron los recursos. Ahí que empieza, ¿cómo fue esa etapa del inicio de la relación de ustedes como esposo? Porque, en otras cosas, creo que ahí empezó el noviazgo firme. Ajá. Obviamente, mi hermano Gustavo, sí hubo unas deudas. Unas deudas. Pero, como todo no es felicidad, también hubo momentos muy difíciles. De hecho, nosotros nos casamos en pleno mundial. No lo hagan, mujeres, no lo hagan. En pleno mundial de Sudáfrica, 2010. Entonces, yo llegaba a eso de las dos de la tarde de trabajar y llegaba a verme el partido. ¿Sí o no, mi hermano Gustavo? Hermana. Y llegaba, y mi esposita se enojaba. Y entonces, ¿usted para qué se casó? ¿Usted para qué se casó? ¿O quiere más ese partido de fútbol o me quiere más a mí? Ay, Dios mío. No, hermano, grave error. Mujeres no se casen en un mundial. No se casen, no se casen. Oiga, este hombre, hermano, uno recién casado. Uno de mujer, hermana, se casa pensando que lo que ven las películas así es pura mentira. Usted llega a la realidad así. Lo que pasa es que en ninguna película le meten un mundial. Yo en punto. Esa sí fue tenaz, hermano. Llegaba tú a mediodía y se sentaba todo el día y yo más desparchada. O sea, uno con una casa nueva y yo decía, ¿yo qué hago en esta casa? ¿Yo para qué me casé? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está todo? ¿Yo qué hago? Hermano, yo. Y uno que es en película más horrible. Hermano, yo me enojaba, en serio. Yo me enojaba y él, pues obviamente nos iba a perder el mundial por mí. Y yo le decía, ¿por qué no nos vamos ahora en esta tarde tan linda para el parque? No, yo quería salir en la miel. Es que eso es algo que las hermanas que de pronto piensan casarse. Lo que dice mi esposa, ella se casó teniendo una connotación muy distinta a lo que es el matrimonio. Yo creo que caen todas. Y yo creo que caen. Y por eso yo digo que los primeros cinco años fueron muy difíciles porque mi esposa, pues, creció en un hogar sin papá. Y mi papá me enseñó que la cabeza del hogar es el hombre. Eso me lo enseñó. Y mi esposa, pues, no vio esa figura paterna que era la que administraba, pues, la casa. Entonces, ya ustedes pueden ver, se chocan porque, pues, los dos somos líderes. ¿Me comprenden? Entonces, ella queriendo implementar sus pensamientos. Y, pues, yo dentro de mí, no, si yo permito eso. Entonces, ella va a tomar la cabeza del hogar. Y mi papá me enseñó que eso no es así. La Biblia lo dice. Entonces, empezaron a haber choques. Pero, hermanos, vea, les cuento una cosa. A mí, Dios me hizo, yo creo que es uno de los milagros más grandes que me ha hecho. Porque Dios cambió mucho a mi esposa. Porque mi esposa era de un mal genio, hermano. Uy, Dios mío. Un mal genio aterrador. Ella es testiga. Que siga ella, que siga ella. Ay, bendito. No, no. Yo siempre lo he dicho y el matrimonio al inicio es muy difícil. Muy difícil porque uno se casa muy empeliculado. Impresionante. Sobre todo si uno ve novelistas de costumbre. Imagínate. No, no. Yo creí en serio que yo, o sea, yo no sé. Yo me imaginaba el matrimonio muy diferente. O sea, yo me imaginé que uno lo iban a levantar así con un desayuno a la cama. ¿Ves? No, no, no. Yo sí me imaginaba algo muy diferente. Yo dije, no. Y entonces este hombre. Ay, no. Yo le decía, no, no. Yo creo que usted era mejor que no se hubiera casado. ¿Usted para qué no se quedó soltero? O sea, hermanos, fue terrible. Yo le hacía unas pataletas, mejor dicho, y unos shows. Que él terminaba yendo después de mi mamá. Yo creo que él quería devolverme. ¿Para qué fue tan poquito noviazco? Entonces, hermanos, yo era más geniada. Pero pasada, hermanos. Pasada, o sea, y lo que dice yo, o sea, tiene razón. Donde uno como que no mide las palabras. Donde uno es como ofensivo, como grosero, así. Con toda una altanería y de todo. Así. Y él ha sido, él es muy humilde. Él es muy callado, él es muy calmado. Entonces, él tuvo mucha paciencia. Y hubo un campamento de Dorcas. Y él me dijo, ya me vaya. Vaya al campamento. Yo se lo voy a pagar. Y ese hombre, mejor dicho, me mandó para el campamento de Dorcas. Hermanos. Y allá en ese campamento, prácticamente la hermana me predicó. Fue a mí. Me acuerdo. Fue la hermana Olga Piña. Y una bendición, mejor dicho. Pero eso cortó cabezas por lado y lado. Eso dijo las mujeres en película. Ellas creen que el esposo es lo mismo que un noviazgo. No. Ellos en el noviazgo se esfuerzan por ser románticos. Se esfuerzan por tratarlo bien. Se esfuerzan por acordarse de todo. Después de que se casan hermanas, ellos no son así. Y yo dije, sí, es en serio. Eso es pura verdad. Y usted levantaba y decía. Yo decía, sí. Entonces ella me dijo, ustedes las mujeres, tranquilícese. Y ustedes no se pongan a estresarse. Porque ustedes quieren que el esposo esté pendiente de las fechas importantes. Que se acuerde de que hoy estamos de aniversario. Que está cumpliendo años. Que está no sé qué. Eso no va a pasar. Así que ustedes lo que van a hacer es. Como usted va a cumplir años. Usted dice. Falta un mes para cumplir años. Faltan ocho días para cumplir años. Y ya. Y el estilo va a tener activadito. Y estas es mitas. Yo hacía todo el pie de la letra. Es que uno se acuerda del horario, de la fecha del partido del fútbol. Eso sí. Pero de la fecha del día en que cumple años la esposa. Uno no se acuerda. No, hermanos. La verdad. La verdad para mí ese campamento fue una bendición. Una bendición. Yo digo que el Señor allá me transformó. Me tocó. Me dio. Como que me quitó esa venda que yo tenía. Y entonces yo empecé a ver las cosas diferentes. Y no. Gracias a Dios. Ya yo empecé como a tomar las cosas con más calma. O sea, yo quería como absorberle el tiempo. Y como que él te quería hacer algo. Y como que si no iba conmigo o no estaba conmigo. Pues entonces no. Y eso también es grave. Posesiva. Posesiva. Eso también es un súper grave error. Porque obviamente chocamos. O sea, yo quería estar en todo. Y yo la había mentido. Me iba a llegar a todo. Anderson andaba en asfixiado. Jesús. Hermano, si le tocó orar a él. Todos los dos años que me tocó a mí. A él le tocaron. Llegó el momento de la venganza. No, hermano. Verdad, verdad. Me tocó. O sea, fue una situación difícil. De oración. Y una paciencia, hermano. Una paciencia. Una paciencia que... O sea, la paciencia de joven. Sí, la verdad. Sí. La verdad. Es que digamos que como que hay cosas que son ideales, pero en el plano de la práctica no pueden ser ideales porque perderían su curso natural. Entonces, uno se hace unas ideas que serían lo ideal. Repito, valga la redundancia. Como por ejemplo, ese tipo de detalles. Y sobre todo porque hay una, digamos, un pasado que marca esos ideales. La ausencia de un padre, la presencia de un padre y una madre, la presencia, el ejemplo que hayan visto, positivo o negativo. Todo eso genera una idealización de todos los aspectos de la vida. El trabajo, el matrimonio, o sea. En el caso de las parejas, uno llega con esa información y desafortunadamente estos espacios como creciendo juntos, como que son espacios donde venimos a contar las cosas como son, con el ánimo de edificar, hay muy pocos. Entonces, no hay mucha fuente de información. Nosotros aquí hemos, por ejemplo, traído a la mesa que en la mayoría de las actividades para parejas sacan a los solteros, que son los que deberían formarse. Son los que deberían tener en primera fila para evitar ese tipo de situaciones. O sea, si tú hubieras ido a un campamento, a ese mismo campamento, soltera, no llegas al matrimonio con eso. ¿Qué hay de impuro que no se pueda saber? Exacto. ¿Qué es lo que no puede oír un soltero en un evento para parejas? Deberían ser los VIP. Es decir, los que deberían estar sentados en primera línea para recibir formación. Creo que nuestros invitados se han quedado sin cargador. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Eso suena a una batería descargada? Ya, ahí está, ahí está. Ok, decíamos que, decíamos que están ahí. Sí, sí, aquí estamos. Entonces decíamos. Que se quedó paralizada la imagen. Ok, sí. Decíamos que, entonces, esa información es súper necesaria. Por eso nosotros le decimos a la familia aquí de Creciendo Juntos que le compartan esto a aquellos amigos solteros. Nuestra comunidad o nuestra familia de Creciendo Juntos, la mayoría son quienes se van a casar. Y esto ha sido de mucha bendición. Y nos han escrito muchas personas, muchas parejas que nos dicen, si yo hubiera tenido esa información. Tal vez hubiera evitado un divorcio, un fracaso, tantas situaciones difíciles. Uy, sí. Porque sí se llega a sus límites, hermano. Se llega a un momento donde uno es como en esa pelea. Uno no se entiende, no se comprende. Nosotros tuvimos un tiempo durísimo. Tanto que yo cogía mis cosas y yo me iba para mi pueblo. Y él quedaba, nosotros vivíamos ya en Andalucía. Y yo me iba a poner mi mamá enojada y no nos hablábamos. Una vez mi suegro me dijo, porque siempre andábamos juntos. Cuando él llegó que yo llegué sola y él me dijo, ¿y Anderson? Y yo le dije, está ya en el negocio. Y me dijo, ¿y usted por qué se vino? Están peleados. Y yo le dije, algo así. Y él me dijo, no haga eso. Usted no tiene por qué venirse. Ustedes tienen que arreglar su situación y ustedes no tienen por qué venirse. A mí me dio una piedrecita, hermano, que yo dije, pues no lo vuelvo a visitar mientras esté enojada. Y por favor le parece que yo me fui para mi casa y a mí eso me quedó. Y entonces yo dije, es verdad. O sea, uno no tiene por qué la familia enterarse cuando uno está en pelea o cosas así. Y mucho menos salir huyendo. Entonces no lo volví a hacer. Y no, mejor dicho, discutíamos muchísimo. Porque nosotros desde que nos casamos nunca hemos estado separados. Porque él tenía un negocio que era propio. Entonces trabajábamos juntos. Y él ha sido así como muy metido en sus cosas. Entonces él trabajaba y trabajaba y trabajaba. Entonces discutíamos por todo. A mí me daba mal genio todo. Yo mantenía, mejor dicho, impresionante, hermanos. Tanto que, y es algo que yo les aconsejo a las recién casadas. Porque aquí tenemos varias pareditas recién casadas y ellas están en ese proceso también. Donde, donde uno persona, un hombre cuando es humilde, uno como que quiere aprovechar esa partecita y como, en pocas palabras, como montársela. Entonces, cuando él empezó a ver que yo era así como tan margeniada, tan de mala clase. Él llegó un momento que dijo como que hasta ahí y no me la voy a dejar montar más. Y él empezó a ver, hermanos. Ya éramos, ya no discutía yo sola. Ya discutíamos los dos. Así que empezamos y él me tiraba y yo le tiraba, yo le tiraba la palabra más ofensiva para que más le doliera. Y eso empezamos en una discusión dura, 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 dura. Hasta que una vez él no me volvió a hablar. En una pelea él no me habló. Y entonces yo le venía y yo le como que tratando como que ya de apasivar las cosas. Y él plantado, hermano, y no me hablaba. Me contestaba lo necesario y yo tratando como de rogarle, como decirle, bueno, yo sé que yo soy una grosera, perdónenme. Y listo, pero no me ponía ni esto de cuidado, hermano. Eso fue un golpe de indiferencia horrible. Entonces yo empecé a orar y yo decía, señor, yo no puedo seguir con esto porque no es así. Pero yo lo estoy cambiando a que él sea así. Entonces eso fue un momento difícil, duro. Entonces empezamos ya y yo le dije, no, vamos a hablar o si no yo me voy a poner mi mamá porque fueron ocho días que él no me hablaba. Entonces él me dijo, no, vamos a hablar, pero es que esto no puede seguir así porque eres una grosera, eres altanera, eres de todo eso y yo no puedo soportar eso. Y ese día hablamos, hermano, y empezamos como ya. A mirmarle a las cosas, a orarle al Señor. Yo, y hermanos, cuando uno es temperamental le toca una difícil, difícil porque el genio es algo que usted como que no se controla. Usted cuando le da piedra como que le sube a la cabeza y reacciona y explota. Entonces, bendito, el Señor ha sido muy bueno. Y hay algo, hermano, que nosotros, así como nos besamos, yo a los jóvenes de la iglesia sí los aconsejo y les cuento el testimonio y cómo fue. No hay nada que ocultar porque uno tiene que mostrarse tal como es. Y eso fue una experiencia que creo que la pasamos, pero ya el Señor también tenía un, algo con nosotros. Y fue una experiencia que nos ha ayudado bastante para aconsejar otras parejas. Porque, hermanos, vea, uno que está en el ministerio, uno sabe, uno sabe las dificultades que hay en los hogares. Hay hogares, hermanos, que están pegaditos de un hilito, de un hilito nomás. Entonces, uno hay que contarle las experiencias a las personas. Yo soy pastor, pero también a la misma vez yo tengo que contarle los testimonios por lo que hemos pasado a nosotros. Porque la gente nos felicita. Qué hogar tan bonito. Qué hijos tan bonitos. Porque también el proceso con los hijos es clave. Es clave. Y siempre he dicho, el evangelio es un misterio. También el hogar es un misterio. Levantar los hijos es un misterio. Hay que saber mover las fichas. Y eso es muy importante en nuestra vida. Hay que ser prudente, sabio. Pensar antes de actuar. Porque si en un hogar no hay respeto, ese hogar se acaba. Yo creo que el respeto es importantísimo. Entonces, hasta que mi esposa fue a ese campamento y Dios trató con ella, mi hogar de ahí en adelante fue otro diferente. Entonces, ya llega el momento de que nos llaman al ministerio, que fue algo sorprendente. Yo teníamos el negocio y un negocio que nos producía muy, era un buen negocio. Y el pastor nos dijo, muchachos, tienen una semana para que tomen la decisión. Y pues prácticamente tocó dejar el negocio por servir a Jesús. Por servir al Señor Jesús. No nos importó. Porque el llamado lo teníamos en el corazón. Ya era un hogar maduro. Ya era un hogar maduro. Por eso le digo que los primeros cinco años fueron muy difíciles. Porque la verdad fue que cuando iniciamos el ministerio, ya yo creo que el Señor nos había visto que habíamos mejorado. Y se nos abrieron las oportunidades. Y hermano, unas experiencias muy hermosas hemos tenido. Yo digo que mi hogar es un hogar hermoso. Es un hogar divino. Siempre he dicho que el centro del hogar debe de ser Jesús. Siempre. A mis hijos les inculco eso. El centro de nuestra familia es Jesucristo. Cuando uno le es fiel a Dios, uno le es fiel a la esposa. Cuando en un hogar la prioridad es Jesucristo, entonces el hogar va a funcionar. La iglesia va a funcionar. Uno va a saber administrar. Porque no se nos puede olvidar que somos mayordomos. Y los mayordomos somos aquellos que sabemos administrar. El Señor nos dejó a nosotros a cargo administrar la familia. Que yo creo que es la primera iglesia. Y cada papá es ese pastor en su casa. Así que pilas muchachos. Pilas hermanos. El hogar es la empresa más hermosa que tenemos que saber administrar. Así es. Entonces, quiere decir que todo lo que experimentaron esos primeros cinco años terminó siendo como la escuela en la que Dios los pasó o les permitió pasar en Victoria para poder, digamos, tener autoridad. Porque estas situaciones en el ministerio les hubiera cortado la cabeza. No, no. O sea, yo digo que todo, o sea, el Señor nos pasa por cosas para que aprendamos para lo que viene más adelante. Todo lo que pasa es porque algo va a pasar más adelante. No, un ministerio como nosotros manteníamos agarrados, hermano, no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque cuando el hogar no funciona, el ministerio no funciona. Porque todo lo que usted es, lo va a reflejar en la iglesia. O sea, cuando uno pelea, la gente echa de ver cuando la pareja está disgustada. Cuando la pareja no está funcionando bien, los hermanos lo echan de ver. Cuando usted habla de su esposo y se refiere a su esposo, la iglesia sabe, esta hermana está hablando de esto porque ta, ta, ta. O sea, nosotros estamos en el círculo de una cantidad de gente. Entonces, hermanos, no funcionaba. No, no hubiéramos funcionado. La verdad, no. Hermanos, pero después de un tiempo uno empieza a entender de que uno como que tiene que vivir la vida relajada. O sea, uno no le complica ni la vida a él ni la vida a uno. O sea, uno discute por unas bobadas. O sea, si el esposo dejó las sandalias tiradas, un show y hasta peleamos por ese pedacito que eso, mejor dicho, y hacemos una tormenta en unas, mejor dicho, impresionante. Pero no, uno empieza como a acogerle como, yo no sé, el Señor nos ayuda a que ya, a comprendernos. Ese era otro proceso, tener hijos. Tener hijos es también otra parte muy diferente, muy diferente. Porque si la pareja no se sabe comprender, los hijos pueden desbaratar lo que sea. Porque los hijos son caprichosos, los hijos son berrinchosos, los hijos, y si usted pronto lo va a arrepender y su esposo no está de acuerdo, es allí el problema. Pero gracias a Dios, en ese proceso también nos ha ayudado mucho el Señor. Hay veces Él los castiga, los exhorta, les dice algo que yo no estoy de acuerdo, pero yo callo, aunque no esté de acuerdo. Y después yo le digo, a mí me pareció que usted fue como duro con esa parte. Y me dijo, ¿será? Y después entonces él como que baila y dice, venga, papá. Yo tal vez hice esto, ta, 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 ta. Lo mismo él conmigo. No, ya, a mí te pasaste, sería esta por tal cosa. Entonces como que todo es como de ponerle como las cosas en su lugar. Y algo que nos hemos metido en la cabeza es vivir la vida rico. Si no nos compliquemos la vida y vivamos. Yo digo, hermano, que la vida es tan cortica. Si Dios nos permite vivir 80 años, para mí eso es muy corto. Entonces hay que saberlo vivir, hay que disfrutarla. Yo no entiendo por qué los matrimonios viven como aburridos, como tristes, con la cabeza agachada. Es porque no han sabido administrar la situación. El matrimonio es lo mejor que nos puede haber sucedido. ¿Por qué? Porque el matrimonio es hermoso. Hermoso es el matrimonio. Hermano, perdón, ¿qué es que vamos a conectar el cargador? No, tranquilo. Pero todavía tiene. Sí. Ve, otra clave que es muy importante, hermanos, que para nosotros nos ha funcionado súper, súper. Y es de que cuando peleamos, no nos dejamos de hablar. No nos dejamos de hablar. La única vez que nos dejamos de hablar fue el pedacito que les conté que él se quedó como cinco días sin hablar. De resto, nunca discutimos o tenemos alguna diferencia. Y ya, lo dejamos ahí y yo me voy, que fue la mejor solución que podemos encontrar. Si su esposo está enojado y estresado y de todo, más bien que calladita y chaulín. Y porque entre dos, eso se prende la cosa más aterradora. De resto, uno se va calladito y entonces él ya después me llega y me habla normal, como si nunca hubiera pasado nada. Y yo le contesto normal. O sea, no dejamos crecer así como que es porque eso está sucediendo. En estos momentos nos ha tocado ver muchas parejas donde dice, hermana, pero es que él me hace unas cosas a mí y después viene conchudamente a hablarme y ni siquiera me pide perdón, ni siquiera me dice tal cosa. O sea, eso son bobadas. Uno esperar que me perdone. Uno quisiera como ver a ese esposo humillado. Perdóneme, dígame. No, hermanos, no necesitamos de eso. O sea, para nosotros no. Nosotros, si estamos discutiendo o algo pasó, ahí se quedó y él ya me viene y me habla y yo le hablo muy normal, igual yo con él. Entonces ahí las cosas como que no, no crecen. ¿Y acostarnos sin despedirnos? Siempre nos despedimos. Siempre hay un texto base para despedirnos y es en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ah, si estemos enojados, me habla así como serio. Lo que sea, como sea, pero siempre nos despedimos de besos. Siempre nos acostamos abrazaditos. Yo creo que el matrimonio hay que cultivar, hermanos. Hay que cultivar el matrimonio. Es muy importante y hay que cuidar esto tan hermoso. Es que de pronto al principio cuando vieron el programa, muchas pensaron de que, uy, no, yo así no me voy a casar porque es que, oiga, empezamos muy alterados, ¿cierto? Ya estoy más tranquilo. Estaba atrasado ahí. Mi esposa se desquitó, se desquitó. Se dio cuenta a todo el mundo. Pero el guión estuvo perfecto. Todo encajó en su punto. Es que aquí vale la pena entender que no importa el tiempo, porque algunos han estandarizado las relaciones de pareja, ¿no? Y que tienen que tener unas ciertas características al inicio, en el desarrollo, bueno, a lo largo. Pero lo más importante que nosotros hemos podido identificar a lo largo de todos estos espacios es que lo más importante es que Dios esté en la ecuación y que haya una voluntad de sometimiento a Dios. Y Dios dirige todo, sea una relación con un noviazgo largo o corto. Lo ideal es que no sea tan largo, pero algunos le tienen miedo a las relaciones que tienen un noviazgo muy corto porque dicen que no funciona el matrimonio. Pero lo más importante es que nosotros tengamos disposición a que Dios sea el que nos moldea a nosotros. En esa disposición, Dios lo hace todo. ¿Sí o no? Esto es de los dos. Esto es de los dos porque si hay un hombre que no colabora en el hogar, no sirve. Y si hay una mujer que tampoco, no sirve. O sea, esto es de dos. Y eso, o sea, algo que de pronto se ha caracterizado de que el hombre siempre y la mujer tienen que agachar. Esto, la definitiva es de que los dos hay que agachar la cabeza. Los dos. Aquí no es que porque yo soy el hombre que yo soy la mujer. No, hermanos. Esto aquí los dos toca agachar. Y muchas veces uno no ha cometido el error y a uno le toca ir. Ah, si usted no haya cometido el error. Pero si usted no quiere que eso siga creciendo, a usted le toca agachar la cabeza y ir. Aunque usted sabe que usted no lo hizo. Pero usted sabe que de pronto el orgullo, la rabia en ese momento no lo va a llevar a hacer eso. Entonces usted lo debe de hacer. Porque esa es otra. El orgullo mata. El orgullo mata los hogares en estos momentos. Porque la gente se está creando como, no sé, yo no sé. Andan pensando que el hogar es algo como muy diferente. Y no, el hogar hay que uno humillarse los dos. Y eso sí, si el señor no es centro del hogar, ahí no hay nada. Porque Dios es el único que le da a uno la sabiduría y que le ayuda a uno a cómo tomar las decisiones y a qué hacer. Entonces, Dios es el único. Amén. No, y Dios, hermano, yo de algo estoy claro, es que Dios nos ha ayudado. Vea, yo he visto la mano de Dios en todo, en todo, en todo, en todo, hermano. Yo, yo, hay veces nos sentamos como a hacer un resumen. Y la verdad, ese resumen que hacemos, hermano, hasta en ocasiones salimos llorando. Porque yo, ver unos hogares tan destruidos, tan acabados, y nosotros ver el hogar de nosotros, cómo funciona. Porque es que el hogar de nosotros, hermano, funciona, hermano. No es, no es una palabra de cajón o por, no, 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 hermano. De verdad, es un hogar que está Dios, está Dios. Y yo creo que Dios nos va a seguir guiando, nos va a seguir guiando. Y son testimonios muy bonitos, hermano. Cosas para contar. Hay demasiadas, demasiadas por contar. Experiencias bonitas. Incluso en el ministerio, porque hubo una ocasión donde mi esposa dijo, yo me quiero devolver, yo no aguanto. Y yo le dije, mi amor, Dios nos trajo. Y yo, hermano, llorando, porque llegamos a un sitio donde a ella le tocó llegar caminando descalza. Descalza con los, con los, con las cositas. Con el pantano hasta la nuca. Con el pantano hasta la nuca. Y cuando llegamos al pueblo, pues, ella me dijo, mi amor, no bajemos los corotos. No los bajemos. No los bajemos porque, vámonos, si usted me ama, nos vamos, nos devolvemos. Y hermano, llorando, 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 llorando. Y yo le dije, deme tres meses. En tres meses vamos a ver si es la voluntad de Dios. Si no, si nos toca retirarnos del ministerio, pues, nos retiramos. Porque aquí el hogar tiene que funcionar, al fin y al cabo. Y nos dimos la oportunidad de tres meses, hermano, y dimos la mano de Dios. De una manera que ya mi esposa ya no quería venirse a ese lugar. Entonces, hermano, no, esto es espectacular. No, vivir, vivir, vivir en las manos de Dios. Esto es excelente. Esto es lo mejor que nos puede pasar. En cualquier lugar en el que estemos. Nosotros nos disfrutamos los lugares donde estamos. Le sacamos provecho. Y un consejo, hermano, que no nos puede pasar por alto. Y es, no mire los errores de su esposa. Porque si miramos los errores, va a tener errores. Y el problema es que los errores son más notorios que sus fortalezas. Lo que uno debe de ser es enamorarse de esas fortalezas. Porque es que, hermano, usted ve un vasito de agua y échele un poquito de tierra. Un poquito de tierra que usted le eche a este vaso, lo vuelve turbio. Pero en realidad es más agua que tierra. Y eso es lo que muchas veces sucede en los hogares. Que la gente se pone a mirar lo turbio de la pareja, de la hermana, del hermano. Y obviamente se enamoran es de eso. Pero todo esposo y toda esposa tiene fortalezas. Y eso es lo que hay que mirar. Cuando uno se enamora de esas fortalezas, hermano, vea lo turbio. Porque todos, todos tenemos errores, todos tenemos debilidades. Pero cuando uno se enamora de las fortalezas, entonces se ve más el amor y se cultiva el amor. Y pedirle mucho al Señor. O sea, nosotros estuvimos en un proceso tan duro que yo sentía que le estaba perdiendo el amor a mi esposo. Yo sentía que, o sea, yo le decía a él, andes con divorciémonos. Esto no va para ninguna parte. O sea, esa peleadera y eso que estrés. Yo digo que no era la voluntad del Señor nosotros habernos casado. Y yo le decía a él y él siempre me decía, nunca esté en su pensamiento divorciarnos. Nunca llame y no lo diga, no lo diga. Y yo le decía, yo era muy negativa, hermano. Yo, mejor dicho, si hubiera sido por mí, no estuviéramos ya. Pero él siempre me decía, eso no se debe decir. O sea, hay que luchar. Nosotros tenemos que luchar y tenemos que salir adelante nosotros. Y hermano, mucho el Señor, mejor dicho, siempre, siempre estuvo ahí ayudándonos. Entonces, es algo que uno quisiera desestirar la toalla en el matrimonio. Uno dice, ya no más. Y es por unas bobadas. Porque si usted se pone a mirar, hermanos, son bobadas. Son bobadas. Entonces, gracias a Dios, el Señor fue muy bueno. Cuando nos llamaron al ministerio, pues, fue una bendición para nosotros. Sí, lo que él contaba, llegamos a un lugar muy difícil, hermanos. Difícil. Difícil. Yo le tenía mucho miedo a los truenos y el Señor me mandó allá. A donde le caían a uno, allá a un lado. Donde uno no entraba en carro, sino que prácticamente eso era como un camino de caballos. Entonces, yo le dije a él, yo no soy capaz. Yo le dije, yo creo que, ahí yo le dije, yo creo que yo no era para esto antes. Perdóneme. Perdóneme, pero yo no soy capaz. Y yo no soy capaz. Y no baje los corotos. Yo no me voy a quedar en este lugar. Y yo me voy a devolver. Y él me decía, ya, mi, no diga eso. Le estamos trabajando al Señor. Mejor dicho, hermanos, eso fue para mí. Durísimo. Yo le dije, no los baje. O sí, vea, vámonos a administrar a otra parte. Y me dijo, pero es que el Señor no quiere otra parte, quiere acá. Entonces, yo le dije, listo. Y me tocó empezar a orar al Señor. Yo le dije, Señor, si usted me trajo hasta aquí, ayúdame y denme la fuerza que yo necesito para estar acá. Hermanos, y eso fue una bendición. Yo dije, el Señor como que me fue como enseñando como que aproveche los momentos. O sea, como que todo esto es lindo. Y, hermanos, la pasamos tan rico por allá. Inclusive, yo le decía al Señor, Señor, si nos vas a sacar al ministerio donde mis hijos puedan disfrutar por su niñez. Y, hermanos, se la disfrutaron. Yo me metí a mi cabeza y ellos iban, se empantanaban, se asociaban. Yo no les decía absolutamente nada. Porque yo quería que ellos se la gozaran. Y el Señor fue muy bueno, muy bueno. Y nos enseñó grandes cosas allá. Y llegué llorando y salí llorando. Porque, la verdad, el Señor nos enseñó, no, cantidad de cosas allá, hermanos. Una bendición. Fueron tres años que yo digo en estos momentos que fueron muy poquitos. Fueron muy poquitos los años que estuvimos allá. Pero, padre, déjame que una esposa de pastor no es fácil. No es fácil. Porque le toca a uno dejar su vida por hacer lo que el Señor quiere donde Él quiere. Y, pues, hoy ya estamos aquí. Ese era otro reto, hermanos. Llegar a Bogotá para mí no era... Para mí, hermanos, yo no quería. Yo le dije, Señor, vamos a llegar a una ciudad tan grande. Yo con mis hijos pequeños. ¿Qué tal qué? O sea, que eso nos perturbe nuestra vida espiritual, familiar, mis hijos. Eso fue también otro proceso de oración. Y yo le dije, si tú nos vas a llevar hasta Bogotá es porque tú nos vas a ayudar. Y eso fue de oración. Y aquí estamos, hermanos. Fue una bendición. Yo amo mi esposo, mejor dicho. Yo digo que él es el mejor esposo. Porque la verdad, en estos 12 años que llevamos, nos hemos entendido. Ahora estamos como disfrutando lo que ya pasamos. Ese proceso tan difícil lo estamos disfrutando ahora. Y nada, hermanos. Hay que vivir cada momentico nosotros. Ponde vamos, nos lo gozamos y nos lo disfrutamos. Ese también es otro tema con los hijos. Él me lo dijo. Ya me quede disfrutar los hijos porque los tenemos por ahí hasta los 12, 13 años. Cuando ellos ya dicen, no, qué osos. Ya no quiero salir con ustedes. Ellos crecen. Ellos quieren ser independientes. Entonces, todo eso, niñez y todo eso, no lo hemos querido como disfrutar. Porque eso se acaba también. Ese pedacito. Pero sí es una gran bendición. De verdad que el hogar es súper. Yo les digo a los hermanos que se casen si es en la voluntad del Señor. Porque o si no el hogar, o el hogar es muy difícil si el Señor no está ahí. Entonces, una de las enseñanzas es que casarse en la voluntad de Dios no significa que no vamos a tener momentos muy altidos. Lo que nos garantiza la voluntad de Dios es que lo vamos a pasar en victoria más unidos que nunca. Algo que quisiera resaltar aquí es, por favor, jóvenes, amigos, familia, creciendo juntos, todos los que están viendo ahora y todos los que verán este en vivo, no hablen de divorcio, no piensen del divorcio. Cuando uno toca eso, eso es como el veneno. Como cuando uno tiene una serpiente y en el momento en que uno deja que lo muerda, lo pique, le entierre los colmillos y le ponga el veneno, empieza a irrigar por toda la sangre. Y en el momento en que uno toca la palabra divorcio, ya casi, casi, casi estás del otro lado del divorcio. Porque empiezas a encontrar una puerta por la que puedes transitar, pero cuando uno no habla, no toca, esa puerta no existe. Entonces, ¿qué hacemos? O lo resolvemos o morimos resolviéndolo. Una de dos. Pero se encuentran las soluciones, se encuentran, y la actitud cambia. Porque una cosa es uno estar en un lugar donde sabe que hay una puerta de escape. Y otra cosa es estar en un lugar donde uno dice, la única salida es por la ventana, no hay puertas aquí. En el momento en que uno, entonces uno dice, ¿cómo hago para salirme por la ventana? Pero si uno dice, es que hay una puerta, cambia, todo cambia. En el matrimonio no deberíamos hablar de eso, del divorcio, de separarnos, de irnos, de movilizarnos, porque aquí ya estamos, ya somos uno. ¿Y cómo hace uno para desprenderse de uno mismo? Es que, es que mi hermano Gustavo, no sé si va a ser muy duro lo que voy a decir, me perdonan, con mucho cariño. Esa puerta que se llama divorcio, eso es una puerta que la gente la abre, pero eso es más cobardía. Yo creo que el valiente es el que enfrenta la situación. Claro, claro. Y las dos personas, las dos personas tienen que estar dispuestas. Hermano Gustavo y hermanas Yarleni, la verdad es que el camino del evangelio y el matrimonio son dos cosas muy parecidas. El Señor a usted le garantiza la salvación, si uno le es fiel, pero uno tiene que pasar procesos, sino pregúntele a Abraham. Abraham de Ur de los Caldeos subió a Arán y llegó a Tierra Prometida, pero estando en Tierra Prometida, Abraham bajó al desierto y estando en el desierto, Abraham bajó a Egipto. ¿Y qué cosas aprendemos de Abraham allá en Egipto? Muchas fallas tuvo Abraham, días enteros donde prácticamente casi se queda sin su esposa. Le tocó a Dios intervenir, pero luego vemos el capítulo 13 del Génesis, cuando dice subió a Abraham. El capítulo 12 menciona bajó a Abraham, pero el 13 dice subió a Abraham. ¿Y qué quiere decir eso? Que el proceso que vivió la familia de Abraham fue un proceso difícil. Y yo creo que ese es el proceso que mucha gente está viviendo hoy en día. No nos podemos quedar caídos, no nos podemos quedar en Egipto. Tenemos que subir, hay promesas, no nos podemos quedar estancados. Yo sé que Dios nos va a ayudar, hay que arreglar la situación con la esposa. Hay que ser personas responsables, maduras y valientes, porque el matrimonio es para valientes. Si usted es cobarde, no se case, porque usted debe de morir para ella y ella debe morir para uno. Así es. Oye, tú estás bueno aquí. No, 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 pero qué haces tú, Dios mío. Qué maravilla. Ay, bendito Dios. Esto pareciera que fuera una charla aquí entre unos cuantos, tenemos aquí una comunidad aquí viéndonos, pero el eco que tiene este programa es bonito, porque estamos sacando tiempo para, a través de una red social, sentarnos a hacer contenido. Pero la diferencia es que esto es de lo que Dios ha hecho en nosotros. Esto no es un invento, aquí no hay ficción, aquí no hay un libreto, aquí. Y eso está alimentándole la fe a un montón de familias, de parejas, que luego les van a escribir a ustedes. Cuando les escriban a ustedes, ustedes van a terminar siendo otro, creciendo juntos en la vida de muchas más parejas. Qué bendición. Amén, amén. Amén. Gracias. Sí, lo que dice el hermano es verdad. Esa palabra divorcio está muy común, común, común. Ahorita uno que está en el ministerio, la hermana, el hermano le dice, hermano, estoy cansada. Yo hago y no luchar y luchar, y yo veo que esto no va para ninguna parte. Así que yo creo que va a tocar y yo me voy. Y uno trata, hermanos, uno quisiera como que ellos hicieran lo que uno hizo, como que ellos entendieran. Bueno, hermano, pero es tan difícil porque hay personas que son muy soberbias. Cuando no es el hombre, es la mujer. Nosotros nos tocó ver un hogar destruido porque, pues hermano, prácticamente la mujer es muy orgullosa. Y el hombre siempre estuvo ahí, amó tal cosa, como tratando de rogarle. Y ella no, plantada en su ego, y lastimosamente ese ego de nada sirvió. Porque afuera en el mundo, otra mujer sí vino y a él, mejor dicho, ese hogar se destruyó. Y a uno les duele, les duele porque... Lloramos. Estuvimos hasta la una de la mañana tratando de ayudarles, contando las experiencias. Pero, hermano, en esto del evangelio, hermano, uno tiene que agachar la cabeza, hermano. Agachar la cabeza. Porque Dios a los soberbios los mira de lejos. Pero a los humildes los levanta. Entonces yo creo que, hermano, como dice el hermano Gustavo, esto es edificante. Y yo siempre veo que no es casualidad, es el propósito de Dios. Yo todo me lo tomo muy en serio desde que el hermano Gustavo me escribió. Yo ahí mismo, mi amor, esto, lo otro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo, hasta le dije al hermano Gustavo, yo no soy mucho de manejar Instagram. Que me perdone, que me disculpe mi ignorancia porque, pues, Instagram, apenas... Este es mi primer en vivo por Instagram. Ahí les tiro a la perlita. Pero yo sé que ha sido edificante y ojalá nuestra experiencia le ayude a muchos. Y, bueno, estamos para servirle al Señor y a ustedes también. Y son muchas las cosas, son muchas las cosas. Créame, hermano Gustavo y hermana Yarleni, que cosas para contar hay demasiadas. Cosas impresionantes. Dios, Dios, cómo nos ha guiado. Hemos visto la mano de Dios milagros, prodigios, milagros económicos, sanidades, de todo, de todo, de todo, de todo. Y yo sé que es gracias a que, hombre, nos pudimos entender, nos pudimos entender. Le como que le cogimos el lado a lo que es el matrimonio. Es aburrido. A que usted se casa. Eso, como que usted se casa es para como que vivir bueno, como para salir, disfrutar. Incluso nosotros tenemos los dos niños y nosotros cuando vamos de mi suegro, nos vamos para Medellín, para cualquier parte, yo le digo, suegra, se queda con los niños y me los cuida esta noche y ella dice, ¿y para dónde van? Y ella se queda con los niños y nosotros nos vamos, hermano. Nos vamos juntos porque la pareja como tal necesita también su espacio. Así tengan sus niños chiquitos, así tengan sus niños que no sé qué, que qué pesas deja a los niños. No, eso lo necesita. Y otra cosa, ser rutinarios, eso mata. Eso mata. Nosotros en cualquier momento, ahorita, después de que los niños se apuestan, vamos a tomarnos un cafecito. Nos vamos a tomar un cafecito. Salimos por ahí a cualquier parte. Él me dice, vámonos a comer una hamburguesa, un perro, solos. Y nosotros nos vamos. Pero eso ahí, o sea, levantarnos todo el día, se acuesta, levantarnos todo el día. O sea, hermanos, eso sí acaba con cualquiera. De hecho, a mí no me gusta el pescado. No me gusta el pescado. Perdónenme, no me vayan a tirar piedras. No me gusta el pescado, pero qué día fuimos. A ella sí le gusta. Nos invitaron a comer, pues, a un lugar donde hay pescado, hermano, pero uno, uno, hay que agachar la cabeza. Hay que agachar la cabeza. Y pedí algo y yo hacía fuerza comiéndome eso por prudencia, por pena y todo. Pero al fin y al cabo, hasta en eso hay que gozárselo. Hay que gozárselo. Ella al escondido me tomaba fotos y luego me las mostró y me dijo, mira la cara que ponías tú cuando te estabas comiendo de pescado. Y ya luego era, ja, 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 ja. Bueno, a reírnos porque, de verdad, son momentos que de pronto no le gustan a uno, pero uno, por amor a la pareja, hay que hacerlos. Sí, muchas veces le toca a uno hacer cosas que no le gustan. Pero si usted sabe que a su pareja le gustan, le toca. Hágalo porque así como él hace cosas que a uno no le gustan, pues, así le toca. A todos nos toca hacer cosas que no nos gusten. O no, hermana. Qué belleza, qué belleza. Gracias por sacar el tiempo y por lo que dijo Anderson, que me gustó mucho, se lo tomo en serio. Este es un espacio muy dinámico, es un espacio natural, una conversación. Pero definitivamente, con el Señor en el centro, uno no puede evitar contar las cosas que Dios hace tan bonitas. Gracias por ser tan genuinos, tan naturales, tan honestos, transparentes. Eso va a trascender no solamente en nuestras vidas, en los que están escuchando, sino en muchísimas personas que luego verán este en vivo. Así que este tiempo es valiosísimo. Les agradecemos con todo el corazón que lo hayan sacado. Vamos a tomarnos una foto, ya acostumbramos, ustedes se quedan ahí quieticos, nosotros quieticos, la familia Creciendo Juntos la toma. Ha sido un gusto, esperamos algún día tenerlos acá con nosotros en la iglesia de Minneapolis, súper bienvenidos. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Es mi sueño conocer Estados Unidos! ¡Aquí tienes un lugar donde llegar! ¡Bienvenidos! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡De verdad que este programa súper, súper especial y súper genial para solteros, casados! ¡De verdad que uno nunca termina de aprender! ¡Nunca! Y estas son las cosas que hay que seguir. Yo no sé por qué muchos hermanos me perdonan, pero siguen a unos personajes, Dios mío, que uno dice, ¡ay, Señor, trágame tierra! Entonces, hermanos, yo creo que hay que apoyar lo nuestro, lo nuestro hay que apoyarle, hay que seguir creciendo juntos, hay que seguir lo que verdaderamente nos va a edificar. Mientras el mundo no descansa día y noche tratando de esclavizar más la gente en el pecado, que se den cuenta los hermanos que también hay personas que trabajan día y noche para sacar a la gente de la esclavitud. Eso, y a ustedes son unos de esos. ¡Qué bendición! ¡De verdad que sí! Ese trabajo que ustedes están haciendo, de verdad que es súper valioso, son muchos los hogares que ustedes están ayudando, muchas las personas solteras que están ayudando, porque uno casarse sin experiencia, eso es bravo. Pero cuando usted va como sabiendo, usted cuando ve en casa, usted dice, yo escuché esto en algún momento, no voy a cometer ese error. Entonces, no, súper el programa. Ese es el objetivo. Gracias, gracias por acompañarnos. A la familia de Creciendo Juntos, nos vemos en ocho días con otro programa, Historias Solteros, lo que el señor ponga en el camino, pero aquí nos vemos. Y a quienes aún no nos acompañan en nuestra cuenta personal, con el que Gustavo y Yarleni, y por aquí estamos contando cosas de nosotros, del proceso de nuestro bebé, si nos quieren acompañar en todo ello. Bueno, a todos ustedes, gracias, que Dios me los bendiga. Gracias, doña Emilia, descansen, feliz noche. Amén, que Dios le bendiga. ¿Estás embarazadita? Esta, ay, qué bendición. Ay, bendito Jesús. ¡Felicitaciones! Ahí estamos. No, pero, son muy sabios, son muy sabios, ustedes son muy sabios. Que Dios les bendiga. Mano, me siento contento, gozoso de haber compartido con ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia y a todos los que nos escucharon y nos vieron. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Felicitaciones. Amén. 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 Amén.